Cuando el llamado Ministerio Público Independiente inició procesos de persecución de corrupción administrativa, a muchos nos llamó la atención de que la persecución de la corrupción administrativa se quedaba en la gestión de Danilo Medina y que los involucrados en estos procesos, los imputados, todos pertenecían al ámbito de la gestión de Danilo Medina, con mucho énfasis, con particular énfasis en parientes, que como he dicho en otra oportunidad, o en más de una oportunidad, con el gobierno de Danilo Medina se produjo un evento que no conocía la sociedad dominicana desde la época de Trujillo. El involucramiento de parientes del presidente de la República en una cantidad enorme de negocios con el Estado. Eso no se había producido ni siquiera en los gobiernos de Balaguer, mucho menos en el gobierno de Juan Bos, ni en otros gobiernos como el Consejo de Estado, gobiernos efímeros, pero tampoco con Guzmán, ni Jorge Blanco, ni más luta, tuvo un gobierno efímero también, ni con Hipólito, solo con Danilo Medina después de Trujillo. Pero bien, el Ministerio Público Independiente no miró para los gobiernos de Leonel. Y nosotros señalamos en alguna oportunidad que era una persecución sesgada a lo que alguna gente no perteneciente al Ministerio Público decían que eran tantos los casos de corrupción que no podían abarcarlo todos. Perfecto. Un argumento de peso. Pero ocurrió algo que me llamó mucho la atención a mí. Se involucró a Freddy Hidalgo. A Freddy Hidalgo, que fue Ministro de Salud Pública de Danilo Medina, el primer Ministro de Salud Pública de los gobiernos de Danilo Medina. Y ocurre que yo soy amigo de Freddy Hidalgo. Y me involucré en ese caso y en sus detalles. Porque todas las referencias que tenía de Freddy Hidalgo, de su gestión, era que era un hombre íntegro. Y efectivamente, el Ministerio Público no pudo acusarlo ni de enriquecimiento ilícito, ni de sobrevaluación, ni de recepción de soborno. Y lo metieron en el proceso. Pero entre las investigaciones que realicé, estuvo una comparación de los precios a los que compraba medicamentos Freddy Hidalgo y a los precios que compraba medicamentos Bautas Rojas. ¿Y por qué lo hice? Porque Freddy Hidalgo sustituyó a Bautas Rojas. Y descubrí, y tengo todos los documentos, que Freddy Hidalgo, a pesar de haber ocupado el Ministerio de Salud Pública después de Bautas, y por tanto, los medicamentos, los precios de medicamentos eran impactados por la inflación, compró más barato que Bautas Rojas. Pero el Ministerio Público no vio eso. El Ministerio Público es independiente. Y a Freddy Hidalgo se le sometió al escarnio. Y ustedes dirán, ¿y por qué Domingo hace esta referencia a esta altura de juego e insiste tanto en esto? Bueno, porque ocurre que este gobierno, todos sus integrantes y este partido que está en el gobierno, durante años acusaron a Leonel Fernández de provijar la instalación de la corrupción generalizada en el Estado Nacional Dominicano. Pero nunca miraron a ninguno de los que estaban al lado de Leónel Fernández. Y me recuerdo de esto por lo siguiente, porque este gobierno del cambio también dijo que todos esos partidos que estaban aliados al PLD no eran más que ejecutores de procesos de corrupción en las instalaciones que ellos tenían a su cargo, donde el PLD lo había designado. Y lo que voy a decir ahora tengo calidad para decirlo, porque siendo miembro del Comité Central del PLD, estando yo en la Casa Vieja, acuñé una frase en la que sintetizaba mi visión opinión sobre lo que hacía el PLD cuando se aliaba a esos partidos la paz. Yo dije, siendo dirigente del PLD, que el PLD construía mayoría con porquería. Y justamente eso está haciendo ahora el gobierno del cambio. recogiendo todos esos partidos ejecutores de procesos de corrupción en las instituciones que estaban a su cargo, moda, en bienes nacionales, recuerdan los expedientes. Por ahí aparece moda en el caso este de Donald Guerrero, porque se estructuraron desde bienes nacionales todo ese gran proceso de corrupción. Pues ahí está moda al lado del gobierno del cambio. Y usted lo coge todo. Dijo el gobierno del gobierno del cambio que INEPRE era un antro de corrupción. Pero ahí está juramentando al presidente el que estaba al frente de INEPRE. Y usted lo puede buscar uno por uno, que encontrará el mismo elemento identitario. Y paragonando la alianza rescate RD en la oposición y viendo cómo la reelección está reciclando la corrupción de los partidos aliados al PLD, a los gobiernos de Leonel y de Danilo, tenemos que llegar a la conclusión y ponerle como nombre a los acuerdos del gobierno del cambio, que hay una alianza rescate RD en la oposición y una alianza reciclaje de la corrupción por parte del gobierno del cambio. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol ciento seis cinco FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol ciento seis punto cinco. Una estación RCC Miria.